¿Qué es el Centro de Productores Tamberos? Tenemos entendido que el Centro de Productores Tamberos aquí en San Jerónimo Norte ha recibido una importante visita hace unas semanas atrás. Sí, el jueves 7 de enero, bueno, recibimos la presencia de Juan José Bertero, Ministro de la Producción de la Provincia. Esto da por una serie de reuniones que venimos teniendo en el 2009 en la parte de Emergencia Agropecuaria, en la Comisión de Emergencia Agropecuaria, la cual estamos dentro de esa comisión a nivel de Ministerio. Y, bueno, siempre nos manifestó que el Ministro, bueno, que le gustaría venir a conocer el Centro Tamberos, que se le acercó una vez, se está trabajando, mejor dicho, en un proyecto de lechería conjuntamente con el Ministerio, pero, bueno, recibimos una... La llamada de teléfono un poco fue violenta, diríamos, todo un poco, todo informal, el jueves por la mañana, que nos manifiesta que sería interesante tener una reunión y que él tenía disponible el jueves a la tarde. Y, bueno, salimos un poco a las corridas porque no tuvimos mucho tiempo, pero, bueno, se realizó la reunión, asistió con el subsecretario Sartor y, bueno, un poco el motivo era seguir trabajando en ese proyecto, profundizarlo y también interiorizarse un poco de lo que estaba pasando dentro de la zona por el tema de la lluvia y que, bueno, tenía información por la parte de emergencia que estaba algo complicada la zona, por lo menos con la pérdida, no tanto de la inundación, sino la pérdida de pasturas que se está por este fenómeno climático. Y, bueno, asistió a la reunión, bueno, fue una reunión, como te decía, un poco informal. Con los socios, supuestamente, del centro, ¿no? Sí, 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 con los socios, era para los socios y, bueno, plantearon sus inquietudes y, bueno, quedó el compromiso, diríamos, de seguir trabajando dentro de ese proyecto y, bueno, trabajar entre frentes, que sea una parte más comunicativa del Ministerio de la Producción con la parte hidráulica de la provincia y la parte de permeabilidad de suelos y toda esa parte que es también dentro del proyecto, pero, bueno, que es un poco más a largo plazo, diríamos. Ahí hay técnicos que tienen que procesar información, venir a tomar muestras, pero ya es un trabajo que se va a realizar un poco más a nivel departamental, diríamos. Pero, bueno, está dentro de ese proyecto que nosotros habíamos elevado en su momento. ¡Gracias!